¡Suscríbete! 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 La situación que nos caracteriza desde un inicio, desde que hicimos nuestro registro, pues es nuevo, es mejor. Ya lo han dicho ustedes, somos nuevas generaciones, somos gente fresca, gente que nunca ha estado en un cargo público y trae las manos limpias y toda la actitud para el servicio de nuestra comunidad. Me gusta eso de traigo las manos limpias, la mente fresca, la mente abierta. Y Gaby, obviamente, de manera general, la gente va luego, luego, por meterse al PRI, al PAN, al PRD, a partidos que de alguna manera son consolidados, aunque tengan muchos puntitos sobre las ideas. ¿Por qué elegir a Movimiento Ciudadano? ¿Quién es la gente del Movimiento Ciudadano? Que tenemos muchos amigos jóvenes en este momento en todo el territorio potosino que están participando también en presidencias municipales, en diputaciones. ¿Por qué Movimiento Ciudadano? El Movimiento Ciudadano tuvo a bien hacerme la invitación, está reclutando gente nueva, gente que nunca ha estado en un cargo público, con perfiles completamente nuevos, destacadores en sus profesiones desde otros rubros, ya sea privados o al servicio de alguna institución pública, pero nunca, como tal, al servicio de este tipo de cargos públicos. Y qué mejor que un partido que no va en coalición, un partido que va solo, un partido que va con la frescura, con esta revolución mexicana que nos caracteriza y ese es parte de nuestro lema y parte de lo que estamos predicando. Bueno, ese señalamiento que acaba de hacer usted es importantísimo porque significa que el hecho de no ir en comparsa o en coalición significa que es parte de un proyecto muy genuino que tiene rumbo y que tiene una ideología muy singular, que se puede abocar sin compromisos de ninguna índole al trabajo que nos hace mucha falta. Sabemos que los partidos, cuando menos en estos últimos años y a consecuencias también de la pandemia, se han visto rebasados en sus ideales, en sus estructuras y la gente quiere más atención al reconocimiento de lo que se llama la militancia partidaria. ¿Cómo ha conformado su estructura? ¿Quiénes la acompañan en este proyecto? Claro que sí, efectivamente. Como vamos sin coalición, vamos solos, pues no traemos compromisos con particulares o gente que en su momento vaya a convenir y sus intereses personales, ¿no? Vamos a trabajar, queremos trabajar, traemos todas las ganas. Y bueno, mi estructura es de gente joven, estoy incluyendo muchos jóvenes tanto de comunidades como de mi municipio que están detrás de mí. Hemos estado abonando desde otros rubros al comercio local, por ejemplo, en mi municipio, en donde poco a poco vas recolectando esas amistades genuinas y jóvenes, en donde pues vas haciendo, como usted dice, su estructura, ¿no? Y el día de hoy pues me acompaña parte de ella, aquí desde el otro lado de la cámara. Estoy muy orgullosa de que me sigan también en este proyecto y pues vamos por ellos y por todo mi distrito. En esa élite principal y tan hermosa como es la juventud, Gaby, si tú alguna te desenvuelves, pues en una etapa, en una edad muy interesante, en donde las experiencias, más que nada que tú nos dices que estás en el ámbito educativo, ¿qué te dicen tus compañeros de generación, tus compañeros de agilita, de profesión, pero sobre todo la gente que te conoce ahí en la cabecera y también en las otras comunidades de este distrito? Pues hemos tenido un fenómeno muy interesante en esta candidatura. En un inicio, cuando a mí me invitan, pues yo me hacía la pregunta, ¿no? ¿Quién va a votar por mí si yo siempre he estado tan enfocada en lo que es lo educativo? Y pues resulta que a veces uno, sin darse cuenta, va destacando poco a poco. Creo, perdón, creo firmemente en la juventud es el futuro de México. Diez generaciones que yo he visto formarse, abonar desde mi trinchera entre control escolar y la subdirección. Y pues los comentarios son muy positivos, muy, muy positivos. Nos han visto desempeñarnos con don de servicio desde este rubro. Cualquier trinchera es buena cuando se quiere servir y creo yo que he hecho buena labor en ese aspecto. Cuando escuchamos los municipios del distrito, que conforman el distrito, pues que queda uno maravillado porque de entrada dos pueblos mágicos, Gilitla, que siempre estaremos mencionándolo como un punto ancla para el desarrollo turístico y de cuidado ambiental, pero también está Quismón y qué decir de Tancanhuiz, que en algún momento de la historia fue cabecera del distrito de toda la región, lo que se llama la Huasteca Sur, incluyendo Tamazunchale y Asla de Terrazas, que está ya dentro de las categorías de lo que pudiera ser a futuro un pueblo mágico. Y sin lugar a dudas es fácil detectar ahí la vocación para el desarrollo económico, que es uno de los asuntos más fuertes que está pegando ahorita en todos niveles. ¿Cómo asumiría esa responsabilidad sin dar a deber en cuanto a las expectativas de lo que son esos pueblos y que merecen una representación muy activa y muy profesional y con rumbo para el futuro inmediato? Así es, pues orgullosamente representante, candidata representante de dos pueblos mágicos. Vengo alzando la voz por nuestros pueblos indígenas. Ha sido implementado de una manera un poquito apresurada esto de pueblos mágicos. El tipo de campaña que hemos venido haciendo ha sido de tierra, en donde vamos tocando puertas, palpando esta situación. Y pues bueno, nos topamos con el hecho de que nuestras comunidades aledañas al centro de Aquismón y de Jilitla no se sienten parte como tal del nombramiento de Pueblo Mágico. Si bien es cierto que tenemos muchos lugares turísticos en ambos lugares, hay que abonarle un poquito más a nuestra gente para que se sientan incluidos en estos nombramientos y darles espacios dignos para sus comercios, no nada más para nuestros espacios turísticos. Oye, a casi ya un mes de campaña, estamos a 3 de mayo, sin duda alguna has tenido la oportunidad ya de recorrer esos cuatro municipios que hemos venido hablando. ¿Cuándo ya te la creíste realmente y la responsabilidad que asumiste de poder? ¿De poder dialogar con todo este tipo de gente, con tus compañeros jóvenes, con las mujeres, tus compañeras mujeres, con la gente, con los discapacitados, con los adultos mayores? ¿Cuándo ya entendiste y se te agarró en todo el 20 de que realmente lo que estás haciendo es algo muy transcendental? Híjole, yo creo que todos los días me la creo un poco más cada día. Yo le digo a la gente que tengo el gusto de que me reciban en su casa, que cada que termino yo una ruta me vengo cargada de una gran responsabilidad sobre los hombros, es mucho compromiso, vas de viva voz a verlos a su casa, los miras a los ojos, les expones la forma de trabajo, te palpan la sinceridad y te vienes cargada de esa esperanza. Hay un hartazgo a nivel nacional en cuanto a la política, como bien dices, es algo muy difícil, pero palpan algo que a lo mejor se ha ido perdiendo con los años, que es el corazón, el que le puedes poner a la política para que no se te olvide por quién vas y quiénes te pusieron. Cuando escuchamos a un joven que participa en cualquier escenario, sin lugar a dudas es la posibilidad de desarrollar esperanzas y consolidar sueños y anhelos ideológicos o de toda naturaleza y sobre todo de cambio, pero pronto caen en el desánimo cuando se ve ya el terreno en el cual tendrán que trabajar, por diversas circunstancias, principalmente de tipo operativo. Por fortuna vemos que acompaña a Gaby, pues alguien que tiene mucha experiencia en ese sentido y que le puede definir el rumbo, por dónde, porque si algo tiene el que hacer político es un escenario no muy agradable, muy agradable en cuanto al reconocimiento, como dices, de la gente que lo ve y los amigos, de la gente que está en el país. Pero también de muchas traiciones, incluso estamos preocupados y es motivo de cuidado. El hecho de que San Luis Potosí hace tres días apenas fue declarado el estado con mayor índice de agresiones a los candidatos, el que tiene mayor, incluso supera a Guerrero, que son tradicionalmente pueblos difíciles de penetrar, o Michoacán, y vemos que estar en una candidatura es exponerse a muchas cosas. ¿Quién está cuidando a Gaby en este trayecto? Híjole, pues sí, indudablemente estamos expuestos a un sinfín de peligros, ¿no? Traemos una ventajota bien grande en cada municipio al que entro y comunidad. Pues ha habido una resonancia de mis antecedentes en mi familia. Como quien dice, me acompaña ahora desde otro tipo de trinchera que es mi coordinadora de campaña, mi guía, mi ejemplo. Yo le comento a la gente que un buen líder empieza desde su casa y que tenga la confianza que hizo un buen papel con su hija en este caso. Por el momento solamente me acompaño con cinco personas que me ayudan al toque de puerta. Mi campaña es cero meetings, cero eventos. Me agendo cuatro o cinco comunidades en un día. Sonamos los carros y vámonos, toque de casa, toque de casa. Entonces, se le toma en cuenta muchísimo a los jueces auxiliares, al comisariado. Se le manda un oficio antes de que vamos a andar ese día en la comunidad y pues que estén al pendiente, sobre todo de lo que pudiese pasar. No nos ha pasado hasta el momento ningún percance. La gente ha sido muy cálida. Les digo yo que les reconozco bastante que a pesar de tanto hartazgo que hay en nuestras comunidades, te siguen recibiendo, tienen el don de escucharte todavía. Hay mucha nobleza en nuestras comunidades todavía. Gracias, Gabi. Fíjate, Gabi, que hace unos días me habló un amigo entrañable de Gilitla, Manolo Covarrubias, que era casi pues hermano de mi primo hermano Miguel Villalobos Vigiano, quien decía, oye Jaime, hay una jovencita que está compitiendo para la diputación local. Quisiéramos que ustedes nos abrieran un campo ahí en el estudio. No, con todo gusto, tú dime cuándo, pues lo más pronto posible, pues el próximo lunes adelante. Y no te vas a arrepentir de escucharla, de las propuestas que trae, de lo fresa que es, y darle la oportunidad a las jóvenes de participar en política. Pero sabemos que no eres desconocida porque al escuchar tu nombre completo, Delgado Rendón, sin duda alguna, pues traes mucha política en las venas, en la sangre, y creo que eso te da un toque muy especial. Platícanos muy de cerca de tu familia y qué tan orgullosa y confiada te sientes para poder participar en estos menesteres. Híjole, pues hace unos días, ¿no?, estaba yo tocando puerta en otra de las comunidades que nos tocaban, y pues la gente le avisa, ¿no?, que va a estar Gabriela Delgado Rendón en su comunidad, que acerquen a escucharse. Se les hace raro que una candidata diputada local ande, pues, bueno, sola, no acompañando a su candidato municipal, que no esté haciendo eventos. O sea, ¿cómo?, ¿no nos vamos a reunir en la galera? No, va a ir a tu casa. Sí, se quedan así, ¿es en serio? Ya que me ven, pues, enfundada como tal para una comunidad, playera, gorra, tenis, me ven pegando mi publicidad, y ¿en serio?, ¿es candidata diputada? Sí, a sus órdenes. Y en la plática sale a relucir, obviamente, pues los nombres de mis padres, el doctor Alfonso Delgado Cuevas, y mi señora madre, la señora Mariana Tivea Rendón Medina, que el día de hoy está aquí presente conmigo. Les comento que esta vez, pues, como mi coordinadora de campaña, y es un gusto poder palpar en cada comunidad a la que yo me paro, en donde Mijilitla, que fue su gestión, ah, claro que sí, si eres hija de la señora Nati, adelante, mira, por ella tenemos esto, tenemos esto, y esto hizo. Y yo le digo a mi mamá, madre, ¿cómo te alcanzó para todo lo que yo palpo en comunidad? Me dice, es que trabajé. A eso fui a trabajar. Y entiendes que la gente eso es lo que quiere. No quiere un cambio, no quiere algo nuevo, no quiere algo diferente. Solamente políticos que vayan a hacer su quehacer. Eso es todo, ¿no? Y bueno, pues, mi papá seguramente estaría muy orgulloso. Sabemos, por experiencia propia, que esta pandemia nos ha ubicado en la necesidad de procurar la salud, la atención a la salud. Pero sabemos también de buenas fuentes que la señora Nati, la coordinadora, ha estado haciendo un trabajo permanente en ese sentido, en apoyos de traslados y de gestiones, porque lo hemos visto directamente con familias que han tenido necesidades muy urgentes y donde luego los servicios de atención oficiales no alcanzan a llegar. Pero nos da mucho gusto saber que nuestra invitada y candidata a la Diputación, al Congreso del Estado, no es ninguna improvisada, sino que académicamente tiene un perfil excelente. Además, el sector donde ha estado trabajando, que es el EMSAD, el cual hace mención, pues significa una vanguardia en materia educativa, porque es acercar la educación a los pueblos de alta marginación, pero es una educación ya de nivel superior y donde además se hace uso de las nuevas tecnologías, que va a ser el caballito de batalla. ¿A qué tipo de asignaturas le está apostando en su estancia a futuro o a mediano plazo en el Congreso del Estado? Claro que sí, no, pues es para mí un gusto poder ampliar mi visión y mi misión en cuanto al servicio, ¿no? Empiezas a palpar con tus alumnos y padres de familia las necesidades y empiezas a hacer esa labor de tutorías, esa labor social con ellos, inmiscuyéndote un poquito más en sus vías personales para rescatar alumnos en deserción. Y te das cuenta que está ese don de servicio y que puedes ampliarlo, ahorita se me hable un abanico de posibilidades, pero pues empiezas a puntualizar, ¿no? Lo primero que te pregunta el partido, bueno, ve tus necesidades en tu municipio, son bastantísimos, no acabaría, ¿no? Quise ser real desde un inicio, traigo ocho pequeñas propuestas, cosas que sé que puedo cumplirle a la gente, que tres años no van a ser suficientes para cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí abonar a esta parte. Y aunque traigamos, pues bueno, la preparación académica, esto es como los doctores. Hay que tener la humildad de saber que tienes que estar actualizándote, estudiando y que estoy con toda la disponibilidad y con la humildad de cualquier asesoría bienvenida, ¿no? Y pues bueno, mi rubro, del cual ahorita estoy siendo promotora, pues es el de salud. En mi caso me toca velar por tres hospitales comunitarios, el Laquismón, Axtla de Terrazas y Litla. Pero también ir por los problemas principales en las comunidades, en donde nuestras casas de salud están en completo abandono desde la pandemia. Son atendidas solamente por brigadas que van una vez por semana, no se cuenta con medicamento, no hay presupuesto para el mantenimiento de las mismas, hay poco personal, son pasantes la mayoría, o la gente que ya tiene base, pues bueno, ya está tan arraigada y contextualizada a sus comunidades que a veces se nos olvida ese toque humanitario que necesita un servidor público para poder dar la atención adecuada a nuestra comunidad. Y empieza a surgir una serie de quejas, empiezas a recabar todo esto y al final de cuentas la campaña te la hace la misma gente que visitas y ya no te vas, como usted dice, a improvisar al Congreso, ya vas bien cuerpeada con la gente. Pero necesitas tomar el tiempo de ir a verlos hasta sus casas, de ir a verlos a su comunidad, de hacer una especie de denuncias o exponer a las redes sociales lo que está pasando. En mis redes sociales me pueden seguir, Facebook, Gabriela Delgado Rendón, y se van a dar cuenta que no nada más es una campaña, sino es mostrarle a la gente qué necesita nuestra comunidad y cómo vamos a trabajar en ello. Pues Gabriela, que están viendo y felicitando desde Monterrey, Nuevo León, Mario Hernández Vigiano, Armando Quezada Romero, que es el gerente de Banorte, ahí en el Pueblo Mágico de Gilita, toda la suerte del mundo, fructuoso, Vallecillo Horta, de Chapulhuacanito, Jerónima González, aquí de Tamanuchale, Carlos Ángeles, del Pueblo Embrujado de Tamán, y gente más que está en este momento acompañándote. Pues sabemos que una diputada no tiene dinero, no tiene que andar yendo a las comunidades a repartir caminos ni mucho más. ¿Estás consciente cuál es la función de un diputado? Y sobre todo en tu carrera creo que eso te va a facilitar mucho el trabajo. Claro que sí, la función de un diputado pues es legislar, es iniciar leyes, iniciativas, proponer reformas, pero lo más importante, y por lo cual yo decidí hacer este tipo de campaña, es tener conocimiento de causa para nuestro Plan Municipal de Desarrollo, en donde vamos a ir a pelear un presupuesto para que podamos darle resultado a nuestra gente. Yo le digo a la gente que nos escucha que desde una galera y detrás de un micrófono yo no voy a palpar de viva voz sus necesidades, y repito, para que no se me olvide cuando esté en el Congreso, es ir y caminar, ir y sufrir lo que ellos sufren, ir y ver, no es lo mismo que te cuenten en una galera lo que está pensando, a que vayas y lo vivas junto con ellos. Hace todavía unas décadas, México era un gran exportador de café, productor de café sobre todo, e incluso estaba, se peleaba el puesto en segundo lugar, porque Brasil siempre gana en su extensión y su producción, pero estaba Colombia y luego México o México junto con Colombia. Y uno de los puntos que comentábamos es que Gilitla producía un café de altura, que se llama, competitivo a lo que se llama la bola de oro o pluma hidalgo, y en varios lugares, comunidades, sobre todo en el ejido del cristiano, en Pozla, se detectaba eso y era un orgullo, porque abría los mercados a otros ámbitos. Sin embargo, es una actividad que se ha venido a menos, a pesar de que el café está declarado como un producto de interés nacional. ¿Qué se puede hacer para reactivar ese sector que tanta fama le ha dado a Gilitla? Y que, pues nosotros vemos que los cafeticultores sí necesitan de un buen soporte, cuando menos a nivel de la comercialización y su desarrollo y su beneficiado. Claro que sí, pues nosotros creemos que en Gilitla ya no hay café, porque ya no hay plantíos, porque está devaluado, porque está mal comprado. Este punto que usted menciona, que también se da en otros rubros, como en las artesanías, en los bordados, en donde empieza a haber intermediarios, terceros, y el que termina llevándose todo el trabajo en lo económico, pues es esa persona que tiene el modo para etiquetar y promover y comercializar. Pero vamos más allá de eso. El problema de raíz es que ya no hay una generación como tal que lo quiera cultivar. Sí, hay mucha migración de estudiantes. Yo lo vivo día a día con mis alumnos. Ya no hay ese interés por querer estudiar. Van con el sueño de irse a Monterrey a juntar dinero para sus estudios. Termina gustándoles más el dinero que el estudio. Ven que es más redituable y es más rápido. Y dejan de lado esos sueños de salir adelante con estudios por medio de un papel. Entonces, hay que empezar a erradicar los problemas de raíz. Evitar que nuestros alumnos emigren. Las ofertas educativas son muy pobres todavía en mi distrito. Si bien es cierto que tenemos universidades que han tratado de salvaguardar esta situación, pues son universidades de paga, semipresenciales. Nuestras sedes para universidades públicas están lejos. La universidad que tenemos más cercana es Educadistán, Singilitla. La Tangamanga en Axla de Terrazas. La Intercultural en Matlapa. Pero eso ya implica emigrar. Y mis alumnos o comen y trabajan o estudian. Sí, entonces queremos de verdad buscar una opción, una alternativa que sea los 200 días de clases, que sea una modalidad escolarizada, que nuestro distrito ya, creo yo, se merece una sede de una universidad pública para darle servicio a todos nuestros alumnos que egresan y venir abonando un poquito al seno familiar. Creo firmemente, y desde mi rubro educativo lo digo, hay que empezar a regresar a lo de antes. El seno familiar, independientemente si eres padre o madre como madre soltera, yo soy una de ellas. Soy orgullosamente madre soltera de un adolescente de 16 años y un niño de 7 años. Y, pues bueno, me tienen a mí, igual como yo en su momento, tuvo mi hijo que emigrar a San Luis Potosí para, ahorita en agosto, incursionar a su medio superior. Entonces yo quiero que ese seno familiar no se vea quebrantado por esta situación, ¿no? Volver a abonar a ello es el fruto de buenos o malos ciudadanos. Estadísticamente nos hemos dado cuenta que Gilitla dejó de ser un pueblo, pues, cafeticultor. Pero vi una transformación en cuanto al turismo. De la noche a la mañana cada casita era una posada, los hoteles fueron a la alza. Tan es así que sobrepasó muchas veces las condiciones y la cantidad de gente que puede recibir Gilitla. Sin embargo, ahí en la cabecera municipal ha sido un aspecto pluricultural étnico porque vemos gente de todos lados. Sin embargo, ahí en la cabecera, ¿qué piensan de Gaby en este momento que estás buscando la diputación? ¿Qué es lo que comenta el ama de casa, la que vende comida, la que está en el hotel, la que está en la política simplemente? ¿Cómo te reciben? ¿Qué piensan de ti? Pues, es, les comento, es un fenómeno muy peculiar lo que pasa conmigo porque en lo personal pues traigo simpatizantes que no se están yendo tanto por el partido sino por su servidora. Nos conocen, saben que siempre hemos sido Gaby Delgado, no nada más hoy. Siempre hablándole a todo mundo, comprando en todos lados. Tuve bien aportarle a ese pequeño rubro de, como usted dice, comerciantes, amas de casa que improvisan por esto del turismo. Como pequeñas ventas en sus hogares. Apoyar un proyecto que se llamaba Consume, o se llama, perdón, Consume Local Gilitla en donde aquí un joven que tengo aquí enfrente es el dueño, él fue el que me invitó y pues, si se dan cuenta, no sobrepasan en los 22 años. Multifuncional, psicólogo, estudiando su especialidad clínica y bueno, abonando y preocupado por su comunidad, él es de comunidad, ex alumno del lugar en donde yo estoy de subdirectora. Entonces, ver que los adolescentes, las madres de familia, como usted me dice, este, el pequeño comerciante, el que vende comida, etcétera, están tan enfocados en una esperanza pues, híjole, es más responsabilidad para mí en este aspecto. El día de ayer estaba leyendo un libro de Lourdes Andrade, ella es miembra del Colegio de México y habla exactamente de Gilitla y decía que es uno de los pueblos más hermosos que hay que ver antes de morirse, dice, imagínese que hay que conocerlo antes de morirnos desde los pocos países, este, lugares que hay en el mundo. Y nosotros lo tenemos a la mano y se ha convertido en un ejemplo a imitar, pues para muchos, por la característica o la personalidad de ancla en cuanto al desarrollo y no nada más en lo turístico, sino también en el cuidado ambiental, pero sobre todo en la cultura de las personas, la idiosincrasia de la gente. Y eso es lo que preocupa a muchos, que se pierda esa hospitalidad tradicional que distingue a esa gente de esa región, que está emparentada ya con lo que es la Sierra Gorda. ¿Cómo fortalecer la unidad familiar a través de un buen decreto en materia de justicia social? Pues sí, efectivamente somos un pueblo cálido, la Quizumón también lo es, no se ha perdido esas raíces, nuestra cultura, el servicio al turista, ¿no? Ha sido muy personalizado. Este, pequeñas posadas que comenta aquí, este, es una realidad, ¿no? Es muy, muy cálido el llegar a Gilitla y que te reciba una familia completa para atenderte en su posada. Aquí el detalle es nada más, este, un poquito de más organización es todo, para que no perdamos ese toque y se vuelva esto muy industrializado, muy técnico. La ventaja es que, bueno, por este, naturaleza, Gilitla siempre ha sido casa de muchos. Tan es así que, pues todo mundo va, lo recorre, se lo apropia, este, te enamoras de Gilitla y te enamoras de su gente, ¿no? Eh, pero bueno, hay que abonar un poquito a esa parte en donde, como dice, el seno familiar es lo primordial, no perderlo. Eh, insisto, ponerle un poquito de corazón a cada cosa que realizas y cada cosa que vayas y les, y les propongas. Pues Gaby, cuando hablar de la mujer es hablar de una gente que en las votaciones va a tener importantísima su participación, porque son la mayoría las que se ven registradas en la urna. Tal es el caso, por ejemplo, que ahorita te manda a felicitar Nara González, que es una excelente mujer de Cogüeyes, que está enfocada al amor a los animales. A Rebeca Suárez Tarán, que anoche tuve la oportunidad de acompañarla, que también va buscando la diputación por el decimoquinto distrito. ¿Qué esperas de las mujeres del decimocuarto distrito? ¿Cómo esperas que tomen tus propuestas, que te escuchen, que te vean y que finalmente volteen los ojos el día 6 para darte tu voto? Pues que me vean como una aliada, confianza, empezar a representar ciertos sectores que están un poquito descuidados, madres solteras, madres viudas, personas que están abonando a las sociedades y diferentes trincheras. Hay mucha gente, mujeres, que dejamos ya detrás ese hábito de querer opatar a la otra y se viene este fenómeno tan hermoso de querer brillar. Tuvimos por ahí, organizaron en el CEPAC una pequeña reunión entre las candidatas mujeres que andamos por el mismo puesto, por la diputación por el 14º distrito y de verdad es de que yo no estaba con contrincantes, estaba con homólogas por un mismo bien común. Y la verdad que fue muy, muy gratificante conocerlas. No te ven como una enemiga, al contrario, te impulsan, te apoyan, te aplauden y es muy bonito esa parte. Ha dicho usted una realidad de que la mayoría de los jóvenes, sobre todo de las comunidades aledañas a la cabecera municipal de Gilitla, pues a veces hasta ni terminan bien su escuela porque se quieren ir a calar fortuna y uno de esos rumbos son los Estados Unidos. Nosotros ahí lo vemos en Gilitlí ya que la gente quiere irse y desafortunadamente no a todos les va bien, eso hay que admitirlo. O van con una visión a veces equivocada. Pero sin embargo, el día de que regresan a casa se hace toda una fiesta. ¿Cuál sería el mensaje para esa gente que está fuera del país, que está trabajando mucho por sacar adelante a su familia? Y por supuesto que cuando llega a su lugar de origen, como es el caso de Gilitla, pues es una gran experiencia volver de nuevo al origen. ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes o a esas gentes? Claro, nuestra gente que está en Estados Unidos ha sido pieza clave para el desarrollo de nuestras comunidades. Me he topado con obras hechas por la misma comunidad, pero desde los recursos de nuestra gente migrante que se encuentra en Estados Unidos. Es bonito ver que aunque estén tan lejos, no se olvidan de sus raíces, vienen, abonan. Y bueno, también la otra parte, ellos desde fuera ven con decepción cómo nos encontramos, el hecho de que vuelvan después de dos, tres años a su lugar de origen y vean exactamente lo mismo. Pues obviamente hay cierta desilusión por la política, se leen en redes buenos y malos comentarios. Pero lo que yo puedo decirles es que pueden tener desde mi trinchera una aliada para el cuidado de sus familias en lo que ellos ahí elaboran. Obviamente no se comparan los salarios que ellos pueden percibir, no siempre es como nos lo pintan. Como usted dice, van y trabajan el doble, triple de lo que nosotros elaboramos aquí. Y pues bueno, que estén conscientes de que incursionó a la política, no una política, una ciudadana que quiere a sus raíces, orgullosamente huasteca, y que quiere ir a pelear por su gente. El famoso sueño americano de miles y miles de potosinos, de paisanos, de amigos, que se van y realmente se enfrentan con la realidad que no es tan fácil. Pero es interesantísimo que estemos hablando del pueblo mágico de Gilitla, que sin duda alguna tiene muchas carencias, están las autoridades municipales, por lo que tú dices, se leen cosas buenas, se leen cosas malas. Pero si Gaby llega al Congreso del Estado, ¿qué podría hacer por Gilitla? Algo que no le guste y que en su momento podría expugnar para que las cosas se hicieran de diferente manera. Claro que sí, pues bueno, he recorrido las comunidades cuerpeándome de las necesidades que tiene nuestra gente para que se pueda, después de las elecciones, implementar el Plan Municipal de Desarrollo. Ustedes saben que ahora ya no se puede ejecutar obras y no va dentro de este plan. Y las cosas que yo quiero hacer diferentes respecto a esto es que seamos una diputada de campo, no la típica que va a San Luis a quedarse, sino que venga y regrese a sus comunidades, se venga y se ponga al servicio de los cinco ayuntamientos, sea cual sea el color, después de las elecciones ya no somos blanco, amarillo, azul, morado, púrpura, somos gobierno, nos quitamos nuestra playera de gobierno, digo perdón, de partido, nos ponemos la de gobierno, nos ponemos a trabajar de la mano y a la par del ayuntamiento, y en este caso supervisar que peso que se mande a municipio, peso que vaya y se instale a donde fue etiquetado. Siempre que hablamos de Gilitla, pues tenemos que echar memoria de las grandes tradiciones y costumbres que se dan, incluso aquí, ahí en Aguacatlán, en todos los lugares. Y sin lugar a dudas, el carácter de la gente de Gilitla, pues está conformado por la cuestión educativa, el entorno ecológico, pero también la cultura, la emergencia de jóvenes que tienen propuestas muy particulares y que aprovechando la oportunidad de conjuntarse con experiencias extranjeras que llegan cotidianamente al pueblo mágico de Gilitla, pues también ellos quisieran tener nuevos espacios donde promover sus talentos. ¿Qué se ha pensado en torno a una verdadera ley que signifique justicia social para los jóvenes? Claro, hay demasiado talento en nuestras comunidades, hay ideas, innovaciones desde nuestras comunidades. Es importante empezar a generarle más espacios en donde puedan ellos desenvolver sus talentos, darle entrada un poquito al sector privado en donde sí le apuestan a este tipo, innovan, marcan la diferencia, hacen tendencia y hacen boom con estos talentos gilitlenses y sobre todo, bueno, en los demás municipios yo he palpado talentos que dices de verdad, uno de ellos, igual, mi canción de campaña tuvo a bien hacérmela un joven maestro de filosofía y letras que tuvo que salir de una comunidad a estudiar a Valles y es una obra de arte, lo que hizo es Rap Conciencia y la hizo nada más con estarme stalkeando por ahí en Facebook y no tengo todavía el gusto de conocerlo en persona, pero dices, qué talento. Sí, entonces ellos empiezan a buscar alternativas para darse a destacar y hay gente que quiere apostarle a esos talentos. Fíjate, Gaby, que aquí en Zamasuncial hay candidatos a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, a la diputación local por Movimiento Ciudadano y qué bueno que aquí en Gilita, el 14º distrito, usted tenga como representante a tu persona. Pero obviamente, y sin duda alguna, pues también tienen una comunicación con la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano. ¿Qué tanto los impulsa? ¿Cómo están? ¿Hay una relación permanente con ellos? Claro que sí, el contador Eugenio Bové ha sido pieza clave en esto, no hoy, siempre ha habido una amistad entrañable en la familia y bueno, ha visto este crecimiento, este abono que hemos hecho a la sociedad y dijo, Gaby, vamos, te impulso, ¿no? Y eso es lo que ha venido haciendo desde que esto empezó, desde que dije que sí y pues hasta la fecha estoy muy respaldada por mi partido. Gaby, desgraciadamente el tiempo casi está a punto de consumir, pues tenemos lo suficiente para que nos digas algo que deseas agregar para concluir esta entrevista. Adelante. Gracias, pues parte de lo que voy y hago en mi campaña es obviamente pedir el voto que me otorguen la confianza. Traemos la actitud, traemos la visión, la misión, la preparación y si no lo atraemos al 100 nos ponemos a estudiar, no pasa nada. Lo único que yo quisiera decirle a la ciudadanía es que nos tomemos las cosas de la política con calma, como algo que es solamente dos meses, no hay que enemistarnos. Nuestro vecino seguirá siendo nuestro vecino, nuestro familiar seguirá siendo nuestro familiar, a pesar de que profesen colores diferentes. Vamos a votar, sí, por los partidos, vean sus ideologías, pero vámonos por la persona, ¿qué te genera esa persona? Les vamos a dar nuestro voto, hay que ver sus perfiles, ver su currículum, su trayectoria, qué hizo antes de que está haciendo ahorita, cómo está implementando sus ideales y dar nuestro voto, pero con conciencia. Y es parte de nuestro lema, moviendo conciencias y tocando corazones. Muchas gracias. Gabriela Delgado Rendón, ha sido un placer tenerte esta mañana, ojalá no sea la primera ni la última vez que nos dediques tiempo aquí a esta casa editora. Desearte lo mejor del mundo, mi querido doctor, como siempre tantos años aquí. Y esto nos da la oportunidad para seguirlos invitando para que nos acompañen en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. No le cambie, siga con nuestra programación. Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Familia, comunidad Samas, visión La imagen de nuestra huasteca